Pues mi niñez fue básicamente muy normal, como hasta los 7 años. Diagnostican a mi hijo en ese momento de fibrosis quística. Ya a partir de ahí ya mi vida no fue tan normal. Hace 12 años que yo fui diagnosticado, soy paciente de esclerodermia, que es una enfermedad catalogada como huérfana. Y al comienzo quedas un poco perplejo y quedas desorientado, porque desafortunadamente no existía mucha información sobre la enfermedad. No sé qué dicen las enfermedades huérfanas. No, no tengo idea de cuáles son. Es una enfermedad que es poco conocida, que la tiene una persona, digamos, una entre mil. La verdad no. Son aquellas enfermedades que se presentan en uno o menos de una persona por cada 5 mil habitantes. Se llaman así porque son potencialmente mortales, discapacitantes y son enfermedades crónicas. Me gusta mucho cocinar. A mí mi hijo cariñosamente le digo el tigre. Por la fuerza que he tenido, que he llevado para afrontar esas enfermedades. Nosotros podemos continuar trabajando, estando con la familia, compartiendo sin dejar de lado las consultas médicas y los tratamientos y los cuidados que son necesarios para cada paciente. Cuando me hospitalizo, pues se me baja la moral de seguir viviendo. Cuando tengo ánimos de mi familia, que de pronto me llaman, no, sigo adelante. Entonces ya cojo esa valentía del tigre para cuando va a cazar y sigo con mi vida. Es la persona que está al tanto de todo lo que le sucede al paciente. Acompañándolo, apoyándolo, animándolo. Nunca me quedaba a un lado, ni me quedaba sentado, ni me quedaba quieto. Él nunca me ha dejado botado. Él siempre ha luchado por mí en todo lo que es. Cuestión de ir a buscar los medicamentos, de pelear, de encadenarse. De hacer muchas cosas que ninguno hace. Para mí él es como un héroe. Ser cuidador no es fácil. Hay que entregarse, hay que darse. Pero hay que capacitarse, hay que informarse, hay que consultar. Que la vida continúa siendo bella y que la vida sigue ofreciéndonos cosas hermosas y que tenemos que disfrutarla y que vivir a todo dato. Que no les den miedo en afrontar la enfermedad. Con la buena calidad de vida y con la buena calidad de medicamentos, ellos pueden vivir muchos, muchos años. Por ejemplo yo, me decían que los 9 años. Tengo 22 años y pienso, creo que hoy para muchos años más.